En el grupo, mi nombre es Dayana Arcos, voy a ser su ayudante durante este semestre, ¿ok? Lo que vamos a hacer este día es, vamos a hablar acerca de qué es lo que vamos a realizar durante este semestre en el componente del PAE y, bueno, explicar todo lo que realizaremos, cómo calificaremos, etc. ¿Algo les voy a decir y me olvidé? Bueno, antes de que se acabe, recuérdame por favor de activar la asistencia en aula virtual porque me sale error y no sé por qué. A ver, vamos a compartir unas diapositivas para iniciar con eso. ¿Se ven las diapositivas? Sí, sí, se ven. Ya chicos, ok. Ok, entonces empecemos, ¿ok? Como les decía, mi nombre es Dayana Arcos. Lo que vamos a hacer ahora en esta primera clase, pues, nos va a presentar, vamos a hablar de qué es el PAE, para qué vamos a hacer el PAE, explicar cómo los vamos a realizar, cómo los vamos a presentar, hablar qué es lo que va a pasar si llegara, sucediera alguna situación por la que ustedes no pueden enviar el trabajo o lo envían tarde o hay una copia en los trabajos, ¿ok? Vamos a hablar de cómo vamos a calificar, vamos a quedar en unos acuerdos para la clase, conversar recomendaciones, vamos a exponer las conclusiones de este día y al final vamos a compartir consejos para llevar mejor la clase, ¿ok? Entonces, ya les había dicho, mi nombre completo es Dayana Caterine Arcos García, voy a ser su ayudante, actualmente formo parte de la Asociación de Estudiantes y bueno, soy tesista. La primera parte, ¿para qué realizamos? Primero, ¿qué es el PAE? El componente PAE, bueno, ustedes ya en su malla, ya lo vienen realizando, ¿no? Van a ser trabajos que pueden ser prácticas experimentales que los van a realizar en casa, en otras ocasiones van a ser investigaciones, exposiciones, ejercicios y estos en su mayoría los vamos a realizar en forma grupal. Van a haber algunos trabajos que sí serán de manera individual. ¿Para qué hacemos el PAE? Lo que buscamos es fortalecer los conocimientos que ustedes van a recibir durante la clase con el Inge Pablo y obviamente que esto los lleve a aprobar la cátedra, pues, con conocimientos, ¿no? Que tienen que ir de la mano. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿En qué los vamos a hacer? Bueno, únicamente cuando sean ejercicios, la resolución de ejercicios, ustedes los van a realizar a mano y cuando estén investigaciones, consultas, los van a realizar en Word. Cuando hagamos exposiciones, generalmente cuando son exposiciones yo les dejo libre la plataforma que ustedes quieran utilizar, puede ser PowerPoint, Prezi, puede ser Canva, lo que ustedes deseen. En otras ocasiones vamos a utilizar el Excel y para algunos trabajos, pues, utilizaremos el Padlet, que es una plataforma que nos permite presentar la información de una manera interactiva muy diferente que nos ayuda a sintetizarlo, ¿ok? Y el Mendeley que lo vamos a utilizar, pues, como gestor de la bibliografía, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a presentar? Bueno, lo que les decía el Mendeley, el Mendeley es una aplicación gratuita que nos va a permitir gestionar las referencias bibliográficas, las citas bibliográficas. En la encuesta que yo les hice en el Telegram, había algunos compañeros que respondieron que ya habían ocupado 42 votos decían que ya saben en qué nos ayuda el Mendeley, 26 votos ya habían ocupado anteriormente el Mendeley y 19 votos que ya habían, que ya tienen instalado el Mendeley. ¿Alguno de los compañeros voluntarios nos quiere explicar cuáles son los beneficios de utilizar el Mendeley? ¿Cogemos voluntarios? Karen Ochoa, estás por ahí. Hola, Daniel. Sí, usamos para la materia de química orgánica y nos facilita crear, como ya dijiste previamente, las bibliografías de la CIT. De esta manera tenemos nuestro archivo descargado y lo subimos de aquí y ya nos generan fácil y rápidamente. Igual en la parte que son los libros, para no estarnos demorando o equivocarnos. Ok, gracias Karen. ¿Alain? Sí, gracias. Bueno, en tus votos está que ya habías, que sí sabes en qué nos ayuda el Mendeley. ¿Nos cuentas un poquito? Tal vez lo puedes comparar con el gestor de la bibliografía del Word. Bueno, sí. En el anterior semestre ocupamos el Mendeley para físico-químico, pero, o sea, solo la Inge nos indicó, no lo utilizamos a fondo como ser. Por eso, en los inquietos, en Crick, sí sabía para qué servía, pero que no lo había ocupado. Ok, ok, chicos. A ver, el Mendeley, ¿alguien más? ¿Alguien más que lo haya ocupado de manera un poco más profunda que nos quiera compartir algo? ¿Alguien más que lo haya ocupado de manera un poco más profunda que nos quiera compartir algo? ¿Alguien más que lo haya ocupado de manera un poco más profunda que nos quiera compartir algo? A ver, el Mendeley nos va a ayudar en algunas situaciones cuando manejamos bibliografía con... Que ya manejamos mucha más bibliografía. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un trabajo en el que van, digamos, una página, les piden que sea únicamente una página, no van a utilizar bibliografía extensa, ¿no? Y ahí, ok, estaría bien ocupar el gestor de bibliografía del Word. El Mendeley, entre los beneficios de utilizar el Mendeley es primero que podemos sincronizarlo, es decir, ustedes tienen su cuenta, pueden abrirlo en cualquier computadora, incluso en su celular, y va a estar ahí la bibliografía que ustedes han utilizado. Así que se sincroniza, tenemos una nube de... No recuerdo exactamente qué espacio tenemos, pero ese es uno de los beneficios, ¿no? Aunque ustedes lo abren en cualquier parte, y está ahí toda la bibliografía que ustedes han cargado para sus trabajos. La otra es que se puede realizar grupos en el Mendeley. Podemos realizar grupos, digamos, en este trabajo vamos a realizar equipos de cinco personas que van a realizar una investigación, una consulta de X tema. Ustedes en el Mendeley realizan un grupo, ponen sus correos electrónicos, y van a gestionar la bibliografía en el mismo grupo. Entonces, cada compañero puede ir agregando la bibliografía en ese grupo, y así el documento final ustedes ya lo cargan directamente, y no lo tienen que estar pasando o uniéndole manualmente cuando se hacen los trabajos, ¿no? La otra parte es que estos grupos también pueden ser públicos. Ustedes ahí pueden encontrar grupos, es también como una red social, en donde ustedes van a encontrar grupos que comparten bibliografía de ciertos temas. Ustedes pueden inscribirse en ciertos temas de interés y van a compartir libros, revistos tal vez, artículos científicos, que les van a ayudar en aumentar su bibliografía. ¿Ok? La otra parte es que nos permite, cuando ustedes agregan en su documento una cita, y se carga automáticamente la bibliografía, ¿no? Esto sí es igual que el Word, pero ustedes borran la cita, y se borra automáticamente la bibliografía del apartado en donde ustedes ya lo cargaron. ¿Qué más nos permite? También podemos crear carpetas, carpetas en donde ustedes pueden poner, ok, esta va a ser la bibliografía para cálculos básicos 2. La bibliografía para termodinámica, por ejemplo. Y ustedes tienen ordenado toda su bibliografía. Así, de esta manera, pues, no se les confunde, ok, este PDF era para esta parte, esto para esta parte. Además de que también les permite agregar, también es como un lector de PDF, que les permite como subrayar, agregar notas, separar páginas, etcétera, que les va a ir ayudando, pues, a gestionar mucho más rápido la información. Como les decía, cuando hagamos un trabajo cortito, ok, ustedes como que no le van a sentir mucho el beneficio del Mendeley, pero para trabajos, por ejemplo, en grupo, ya es mucho más ágil la información en la que ustedes pueden, de la manera en la que ustedes pueden manejarlo a través del Mendeley, ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, algún comentario? La idea es que ustedes también aprendan a utilizar estas herramientas que les va a ser útil para próximos trabajos, por ejemplo, el trabajo de titulación como tal, que es mucho más fácil manejar la bibliografía de la titulación por Mendeley que por el gestor de Word, ¿no? Ok. Entonces, la propuesta aquí es que utilicemos el Mendeley, que ustedes aprendan a utilizar sobre todo lo que es en trabajos de grupo, el gestor, ¿ok? Cuando sean trabajos individuales y sean cortos, está su elección utilizar el Mendeley, utilizar el gestor del Word, pero lo que sí, ustedes tienen que entregar todos los trabajos citados con bibliografía basado en las normas APA, ¿ok? Así que vamos a instalar. La instalación no es larga, no es complicada y necesito un voluntario que nos ayude para realizar la instalación. Bueno, no hay ningún voluntario, vamos a empezar a escoger voluntarios. ¿Alguien que quiera compartir su pantalla y vamos instalando todos el Mendeley? Esteban, Esteban Geral, creo que ahí ya lo conozco. Esteban, ¿nos puedes ayudar? Pero yo ya tengo Mendeley. Ah, ¿ya tienes alguien que no tenga instalado? Voy a revisar en la encuesta. 20 personas ya tienen. Cristian Estrella. Cristian, ¿estás aquí? Sí, ya comparto. Eso, ok. Vamos a ir ahora hablando de todo lo que vamos a ir haciendo. Tal vez esta parte de la virtualidad nos pone como que una situación complicada de interactuar entre nosotros, pero tenemos que hacer un esfuerzo, ¿ok? Cuando yo esté preguntando, por favor, respondan por lo menos un no, un sí, que nos ayuda a que llevemos la clase de manera más dinámica, incluso a que acabemos rápido, ¿ok? y que nos quede un tiempito para que ustedes puedan descansar antes de su próxima clase. Ok, vamos a... No sé si se ve o... Sí, sí se ve, sí se ve. Yo sí lo puedo ver. ¿Los demás? Sí se ve también. Sí, sí se ven. Ok, chicos. A ver, ¿tú utilizas generalmente el Firefox o el Chrome? Más utilizo el Firefox. Ok, a ver. Ponlo Mendeley, escribe Mendeley. Debe aparecer... Ajá, en la primera, www.mendeley.com Los demás compañeros que no tengan, sigan, ¿ok? Sigan los pasos. El problema es que antes me había descargado, pero en sí no se abre la aplicación. A ver, ok, entonces intentémoslo. Descargar, ok. Todos los que tienen Windows y también abajo hay las opciones para el caso de que tengan otro sistema, ¿ok? ¿Se descargó? Sí, está descargando. Ya. No, 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 no. Ya, abrir el documento, veamos. Ejecutar, ajá. Sí, sí, ok. En caso de que tengan alguna carpeta predeterminada en donde ustedes instalen sus aplicaciones, pues, ok, si no, en donde nos da la descarga misma. ¿Los demás están siguiendo? ¿Sí están siguiendo la descarga? ¿La instalación, chicos? ¿Sí? Sí. A ver qué dice el programa no puede ejecutarse porque falta, porque falta no veo lo demás ¿Qué dice Cristian? Está un hombre medio atlado API, MS, Win, Control, Runtime en el equipo, intenta reinstalar el programa para corregir este programa, es lo que me gustaría no, eso te está ¿Le puedes tomar un capture del error para yo revisarle después, porfa? Ya, ya doy Ya voy a ayudarte después con eso ¿Ok? Los demás chicos, ¿quién sí pudo abrir, ejecutar, terminar la instalación? Alejandra compártenos la pantalla Cristian, envíanos la captura por aquí o por el chat del Telegram, por donde se es para yo revisarlo y ver qué podemos hacer ahí, ¿ya? Ya, ya está instalado ¿Los demás están en eso? ¿Lo instalaste en este momento, Alejandra? Sí Ya, ¿iniciaste sesión o no está iniciado sesión? No, solo se terminó de instalar y se abrió, no hice nada Se abrió así, ok ¿Y los demás compañeros, chicos? ¿Cómo les ¿Cómo terminó la la instalación del Mendeley? Chicos Yo todavía estoy descargándolo O sea, aún no se me descarga Ya, a ver, ok A ver Ya, ok, ya está ahí activo A la esquina derecha te va a salir te está saliendo lo del usuario en la superior en la esquina derecha superior me parece que te sale del usuario, ¿verdad? Sí Creo Ok, no te permite registrarte Aquí ya está mi nombre No sé por qué Ah, ya está ahí tu nombre Ok Ábrele en Ok, a ver Antes de empezar esto Esta es básicamente la interfaz del Mendeley Ok Aquí en donde está la pantallita blanca justo donde está el mouse de Alejandra Ahí nos se nos van a ir cargando todas las las bibliografías Ok En la parte derecha en donde dice No documents select van a ir apareciendo las las todos los campos que se llenan en la bibliografía Ok Ok, y a la izquierda en el menú de la izquierda ahí están todos los documentos los documentos recientes los favoritos y ahí podemos crear grupo crear una carpeta primero está ahí justo donde está señalando Alejandra abajo está crear grupo y lo de abajo y lo de abajo no sé por qué no veo bien Ok Entonces esa es la parte entre los dos temas importantes que les nombraba del Mendeley que nos permite crear la carpeta en donde ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes deseen ordenar la bibliografía que ustedes deseen para cada carpeta y abajo en crear Ok Antes de eso necesitamos dos plugins que nos va a permitir hacer la cita desde Word y como hay algunas formas en las que podemos agregar los datos de la bibliografía también vamos a necesitar una extensión para el Chrome Ok Entonces puedes ponerte en la parte superior en donde nos dan las opciones de File Edit View Tools Puedes ponerte ahí por favor si te da la opción de abrir Ahí te dice Instalar Word Plugin Ajá Ahí No En ese Ajá Ok Este es el plugin que nos va a permitir que nosotros hagamos la cita desde Word Es decir nosotros estamos en nuestro documento de Word y vamos a Referencias en donde aparece el gestor de Word también pues junto a ese va a aparecer el gestor de Mendeley como aparece en la imagen Entonces instalemos Alejandra Ok Ya Minimicemos si puedes abrirle el Word por favor para ver cómo cómo está eso Consideraciones importantes antes de utilizar el Mendeley es que siempre antes de abrir el Word vamos a abrir el Mendeley Siempre la aplicación de escritorio la abrimos antes que el Word para que esto se esté sincronizando Ok Entonces las referencias y ustedes ven que ya está aquí el plugin de Mendeley en donde dice insertar cita y en la parte derecha está insertar bibliografía ¿Sí? Esperemos de ahí un momento y cuéntenme los demás cómo están si están siguiendo o estamos yendo muy rápido chicos Cristian Ya mandé el ya 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 le reviso ok ya le reviso cuál es el error los demás chicos cómo están siguiendo la instalación los que uno tenía mía Sí no por favor responder algo Disculpa yo también o sea yo ya la instalé ahorita el Mendeley pero y puse eso la instalación para Word y no me sirve y no me sirve y no me sirve el Mendeley y me salve y me lo desinstalé porque no me no me sirve la extensión a Word No te sirve el plugin ¿Tenías abierto antes del Word? No lo abrí después del Mendeley Ya ok ¿Me dijiste que lo desinstalaste de nuevo al Mendeley? Ya antes ya lo tenía instalado y lo desinstalé porque igual no me sirvía la extensión entonces ahorita de nuevo lo instalé pero tampoco me sirvió Sigue a ver al inicio generalmente al inicio de la instalación se nos abre la ventana de Mendeley y ahí ya nos sabe dar las dos opciones que es instalar el plugin antes de mandarnos al menú que nos presentó Alejandra cuando no nos presenta ese menú nos vamos a la barra superior en donde nos dice Tools si le diste ahí y no aparece o simplemente no le instala no si si se está en el proceso y no me sirve si está está como instalado de hecho si y ahorita me sale la opción de desinstalar nomás Mende y en el solamente es en el Word en donde no te registra el plugin es en Word en Word ok ya vamos a revisar eso es Windows igual sí Windows ya a ver ok los demás compañeros como están tienen algún problema chicos si no por favor digan si no y seguimos avanzando y después revisamos los dos errores de los compañeros que han registrado hasta el momento ya ok ok entonces esta es la interfaz del regresar al Mendeley Alejandra por favor interfaz del Mendeley ok tenemos algunas formas en las que podemos cargar bibliografía que podemos cargar información en el Mendeley manualmente nosotros ingresando toda la información como lo hacemos en el Word y la otra es adjuntando el documento y Mendeley lo registra si es un documento que tiene toda la información lo registra automáticamente y no tenemos que hacer nada más y la siguiente después desde la página web mismo ok Alejandra tienes tal vez por ahí un libro que le puedas agregar tienes algún libro puede ser de cálculos básicos de termodinámica lo que decís ok ok entonces en la esquina izquierda superior nos dice agregar ok dale en la flechita no en el no en el dibujo en la flechita y ahí nos dice manualmente el final el último me parece que es ya ok esto es agregar manualmente la bibliografía es tal cual como lo hacemos en el Word si agregamos los autores el tipo de documento que vamos a cargar el año la edición etc ok hasta aquí no hemos cambiado nada es absolutamente lo que hacemos en el Word ok ahora si cierra el ES la segunda forma es cargar el documento entonces ahora si dale en el dibujito de agregar y ahí si le vas a cargar el libro abrir abajo está nuestra barrita que nos indica que se está cargando ya dale dale un clic encima del pdf y se nos abrió aquí el pdf y en la parte derecha vemos la información ok pero no le registró sin embargo no le registró toda la información arriba no le registró el título ¿no es cierto? justo ahí ahí dale clic ahí y ahí nos permite editar ok cuando son documentos que tienen no todos los documentos nos suelen ofrecer información completa pero aquí lo podemos ir haciendo manualmente también tenemos el documento ahí lo bueno es que podemos darle viendo a diferencia que nos toca estar pasando de pestaña para ir llenando los campos ok ok autores en autores ahí dale un clic y ahí nos enseña como primero va a ir el apellido coma y el nombre ok pongámosle este es de devore ok ahí iría el apellido coma y ponemos el nombre buena pregunta el nombre ¿no? ya enter y ahí se queda registrado nuestro primer autor en caso de que hubieran más ok y el abstract no hay problema eso es lo que va registrando del libro mismo ahí está el año y las páginas y con eso lo hemos llenado eso es cargar información al Mendeley desde un documento que lo tengamos guardado en pdf ok como les decía en este pdf ustedes también pueden interactuar puedes bajarle al pdf como que lo fueras a leer ok aquí te da opciones también de que tú lo subrayes de que le agregues notas en la barra superior hay algunas opciones ¿no? del zoom agregar notas subrayar que ustedes pues también pueden realizarlo hasta ahí tienen alguna pregunta chicos sí buenos días hola disculpa sería obligatorio llenar ¿qué datos sobre la bibliografía? ok sobre la bibliografía vamos a utilizar normas dapanos cierto normas dapanos solicita autor autores de ley al menos de que sean documentos de los que no nos presentan ningún nombre de autor generalmente se le pone sn sn que nos no se refiere a sin nombre pero podemos tener otra información como el año las páginas la editorial el número de edición tal vez y nos faltara la información del autor ok ahí no hay problema lo ponemos sin nombre pero que no es obligatorio porque depende del documento de la información que nos entregue el documento pero sí autor año páginas ciudad país de donde se haya realizado esta investigación o el documento que se presente el url en caso de que sea extraído de una página web eso es información que generalmente se nos presenta pero cuando falta alguno de ellos ok no hay problema dejamos el autor digamos no tenemos nombre de autor dejamos como sin nombre bueno no hay la fecha sf sin fecha no hay problema pero si ya nos falta demasiada información ok entonces es mejor buscar otra bibliografía así ok chicos alguna otra pregunta disculpa a mí también me sucede lo mismo que el compañero que no puede instalar el mi computadora porque igual me sale error del programa y me sale API y me ya te sale el mismo error de cría ya ya lo vamos a ir revisando ok ok entonces hasta ahí listo no hay problema es casi la primera forma manual es igual al Word la segunda simplemente cargamos el documento y ya está ahora vámonos al Chrome Alejandra por favor ok aquí abre una nueva pestañita para ver y vamos a poner extensión de Mendeley para Chrome ya ese el segundo el segundo que te está saliendo ok esto es una extensión que nos va a permitir agregar los campos de la bibliografía desde la página web en la que estemos consultando ok ponle agregar a Chrome como ustedes ven es el store de Chrome mismo así que no hay ningún problema de que vaya a ocasionar algún problema en sus dispositivos ok ya está añadido y listo pueden ver en la barra ahí les está saliendo el icono de Mendeley ya los demás estamos hasta ahí pudieron instalar esta extensión si ok chicos dale click ahí en ese en el icono de Mendeley por favor dale ahí en la piecita de como de rompecabezas ah si se te abrió si se te abrió o no se te abrió no se me pareció a ver dale en la piecita como de rompecabezas ya mira Blanca ajá y ahí te sale Mendeley ahí en la parte izquierda te sale ese como pinchito no eso es para fijarle ahí ajá entonces veis si ya está fijada ahí dale de nuevo click en el Mendeley si se abrió se abrió ah no 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 ignórami no se te va a abrir ahorita entremos a otra página entremos a otra página eh hagamos una consulta balance de energía en sistemas cerrados escríbelo eso ¿cómo realizan ustedes sus consultas? cuando van a consultar ¿cómo buscan en Word o en qué espacio buscan ustedes? ya muy bien el académico sistemas cerrados ok está muy bien ya cuando ustedes estén en una página en donde les va a ofrecer información entonces el Mendeley ahí sí se va a activar ok ahora sí dale click en el Mendeley en el icono chiquito y ahí sí se nos abrió ok aquí nos dice iniciar sesión entonces inicia la sesión que tiene que ser con el mismo e-mail que te registraste en el en la en la aplicación de escritorio ¿ya? ¿cuál era? si quieres de ahí déjale de compartir revisa la información e inicia sesión voy ok ok los demás compañeros ¿cómo están hasta ese punto? ¿estamos instalando o no? pueden alzar la manito los que están instalando en este momento el Mendeley nadie me levanta la manito levanten la manito los que están instalando en este momento el Mendeley por favor ok chicos ya ya se abrió ya ok entonces regresemos los demás que están levantando su manito ¿estamos hasta donde nos estaba presentando Alejandra o estamos muy adelante? ok hasta donde está Alejandra ya ok entonces ya te apareció ok iniciamos sesión tienen que iniciar sesión con la misma cuenta que ustedes inician en la aplicación de escritorio y aquí ya nos nos registra como ustedes se dan cuenta toda la información que tienen en esta página ok y les les también les especifica cuáles de esas páginas tienen PDF ok ciérrale por un momento a a a la pestaña de Mendeley e ingresen en alguno que tenga PDF ok ya ok ahí inicia el del Mendeley y miren que aquí les está dando dos cosas la información del PDF y abajo la de la página web ok dale click ahí en ese espacio para ver cuál es la información que nos aporta ok seleccionale también de la página web sí ahí seleccionale y arriba en donde dice artículos originales dale click ahí en esa información ahí ajá exacto entonces ustedes ven que nos dice tipo de referencia lo registró como un informe el título y ya le registre el título verifiquemos que sea que esté correcto el título abajo nos dice artículos originales y ahí dice variaciones de los indicadores ok abajo ya nos registró también los autores bájale pero el año también ya nos registra y las páginas ok esas las vamos a ir si las van a ingresar ustedes manualmente dependiendo de la página en donde ustedes encuentren su información ok la ciudad no nos registró si la encuentras por ahí la ciudad le registras que nos dice Colombia Colombia no alcanzo a ver Colombia solo ok puedes ponerle cualquiera de esos nombres Manizales Manizales nos dice ok ya y le vas a poner arriba añadir a Mendeley añadir a Mendeley añadiendo esperamos un momento y ya está añadido ok cierra la pestañita de Mendeley y ahora sí nos vamos a la aplicación de escritorio de Mendeley como ustedes vieron en esta nos facilitó muchísimo porque ya no copiamos el título ya no copiamos los doctores ya no copiamos el año ya el gestor lo identificó todo ok exacto ahí en la librería y arriba en la barra le vas a dar en sincronizar en la barra superior las flechitas verdes deja sincronizar dale ahí y ya se nos cargó ahí está nuestra bibliografía ok y ahí está todo vamos al Word ok ok entonces pone insertar cita en la parte eso exacto ahí insertar cita y aquí en esta barra le podemos poner el nombre del autor que nos acordamos que era o nos vamos a la librería que dice Go to Mendeley y ahí se nos abre y seleccionamos el que queremos ok dale click ahí arriba click ahí y arriba dice citar las comillas y ya nos salió la cita ok hasta ahí estamos chicos estamos hasta ahí fuimos muy rápido hola ángel dime sí bueno recién le terminé de instalar el Mendeley y dónde era que le pusieron para el plugin para el Word ok en la parte ajá justo estoy indicando Alejandra mírale en tools y abajo te dice instalar Word plugin ya gracias ok chicos los demás sí cargamos bien documento desde la web le pusimos la cita chicos sí no por favor sí si los demás están atrasados con la instalación avísenme para esperar un momento ok ok vamos a la parte que nos dice crear carpeta en la parte en el en el menú izquierdo ya está creo ya te permite cambiar el nombre si está bien ahí sí lo que pasa es que no puedo ver tan grande tu pantallita no sé por qué a ver ya ahí en la parte izquierda no arriba en donde te dice folder abajo en el menú bájale bájale ahí te dice crear folder arriba arriba ahí dale click ya ahí está nuestro nuevo folder y tú lo puedes cambiar de nombre te permitía ahí cambiarle de nombre sí sí me deja ya desde ahí cambia el nombre y ponle cálculos básicos dos o solo cv2 como desees ok tenemos aquí nuestra carpetita y aquí podemos ir cargando nuestra bibliografía que sea respecto a nuestra materia y así ustedes pueden tenerlo más ordenado y lo podemos hacer de una manera más directa incluso cuando estamos haciendo desde la web ándate de nuevo al Chrome de nuevo abre otra página porque esa ya te tiene registrada en Mendeley solo en la parte regresa donde estaba el libro al libro nomás donde estaba el abierto anteriormente ahí le puedes retroceder la página que ahí ya estaba consultada ya ahí abre otro de esos cualquiera el que desees y cuando tú le abres de nuevo el Mendeley inicia el Mendeley ahora ahí ustedes seleccionan seleccionale pero no te permite ponle añadir a Mendeley pero no te no te no te permitió pone regresar a la lista aquí 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 generalmente te da ya la forma en las carpetas y tú le puedes coger la carpeta tal vez no nos registró de nuevo vamos a la aplicación de Mendeley del escritorio ok como le cargaste en todos los documentos la nueva bibliografía va a estar en todos los documentos ok no va a estar en tu carpetita tú le puedes de ahí arrastrar un documento y lo puedes mover a la carpeta y así nos queda organizado en nuestra carpetita pero lo que sí todos tus documentos en donde dice todos los documentos te van a aparecer todos aunque tú los cambies a las otras carpetas ok por eso es que no se retiraba la anterior ya esa es la primera parte que es súper súper importante o nos ayuda muchísimo cuando estamos ya manejando mucha bibliografía ya que nos permite tener ordenados cuando ustedes estaban leyendo un documento pero ya se tienen que retirar o terminan el día lo dejan guardado y ya lo tienen cargado en Mendeley y ustedes saben que ya está ahí en esa carpeta y ustedes al siguiente día o después pueden seguir trabajando en esa bibliografía sin que la tengan que estar siempre descargando guardándolo direccionándolo a una carpeta en su dispositivo ok la otra parte es de crear grupo vamos a crear un grupo ya ponle ponle grupo 1 nada más crear grupo ok y aquí vas a ir ingresando las direcciones de correo de los compañeros con las que se fueron registrando en el Mendeley ok vas a poner el mío en este momento pon dk dk arcos arroba us punto edu punto ese ok enviar invitados ya y aquí en este grupo vamos a ir gestionando todos todos los participantes de este grupo van a ir gestionando la bibliografía para un trabajo cuando les toque hacer de manera que cuando une alguien pues ya le sale toda la bibliografía y no tenemos pues que estarla copiando o importando o pasando el link o haciendo la cita manualmente ok que tal como están hasta ese punto que les parece hasta este punto bueno hasta el momento es como que nos debe parecer mucho más tediosos como que no para que ya sabes que mejor utilizamos el del board y hasta ahí lo dejamos opinen opinen chicos si esto es súper útil ok ya conforme vayan ustedes realizando más y más consultas se vayan llenando su bibliografía van a ver que es súper útil que podamos contar con esta herramienta tienen alguna pregunta hasta ahí dime agrego otros miembros sí bueno en este momento era solo para que veamos cómo se realiza ok pero ya cuando ustedes tengan sus grupos de trabajo pues de ahí ustedes ya se van agregando su grupito ok para ir revisando pues para que vayan colaborando todos en el trabajo sí pero como por ejemplo aquí ya tengo un grupo como agregas otro a ver ponle en el en el del grupo ah ahí te dice junto a grupo uno te dice te da una opción un botoncito edit setting sí eso le di pero ah no te permite a ver si le haces clic derecho sobre el grupo uno en la barra izquierda no en la barra izquierda ahí ajá ya ahí te dice renan ahí que te dice eso no alcanzo a leer la verdad que te dice solo renan grupo y abajo y abajo ah remove remove sí a ver déjame revisarle en mi mente ok los demás compañeros alguna pregunta hasta el momento a ver Alejandra dame tu correo con el que me registré él me interesa ¿cuál era? ¿cuál era? alejanicolsa arroba hotmail.com alejanicol nicolsa el que sí ajá s a arroba hotmail.com ok ok ya te debe haber llegado una invitación soundy soundy mhm 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 y dentro de los grupos también pueden crear carpetas para que le para que le vayan viendo a ver eh te llegó la invitación porque me tienes que aceptar para después de poder hacer esos cambios no te revistas en los grupos te debe llegar una invitación ahí no te debe no te llega nada sino ponle en sincronizar ok esto esto nos nos cogió de nuevo los demás compañeros pudieron algo porque yo había creado los grupos pero siempre los agregaba directamente no agregaba después de algún otro compañero no me había pasado entonces no importa vamos vamos a irle revisando igual ok cuando ustedes hagan el grupo recuerden ingresar primero todos los correos electrónicos yo con todo lo sigo revisando cuando lo encuentre pues ahí lo vamos explicando el error que tenía Cristian que tenía Karen también lo vamos a ir revisando compañero no me acuerdo cuál era el nombre que nos dijo que no le apareció el plugin en el Word no me acuerdo tu nombre creo que era Ebram Ebram eras de Ebram que no te salió el plugin en el Word no recuerdo ok tengo alguien que está levantando la manito cuéntanos este y no puedes agregar según yo no puedes agregar personas luego cuando creas el grupo se agrega a todas las personas y ya luego ya no te deja agregar a más personas si quieres tienes que crear un nuevo grupo para agregar a más personas ok entonces dato a tener en cuenta cuando creen el grupo vamos a como ya en caso en el que realicemos los trabajos yo les daré previamente su grupo entonces tenemos e ingresamos toda la información de los correos para crear el grupo y que después tengamos que eliminarlo gracias por la información dime cómo pronuncio tu nombre Nayeli sí Nayeli ok chicos algo más chicos sí Alejandra muchas gracias algo más chicos alguna otra pregunta lo que me queda pendiente es lo de Karen y de Cristian cuando finalicemos yo lo reviso y les mando la información ok algún otro inconveniente del Mendeley preguntas como les decía como les decía es su decisión que le hagan en War o en Mendeley a excepción de cuando hagamos en grupos ok eso sí lo vamos a realizar ahí para yo también de esa manera poder verificar que todos estén todos los compañeros del grupo estén aportando información del trabajo ok Eric dime sí yo te había comentado de que no me servía en Word el Mendeley eso también me podría perdón ¿qué Word tienes? dime ¿qué Word tienes? el mío es del dos mil creo que dos mil tres para también revisar ese error ok acaba la clase yo lo reviso y les mando de una información para que puedan corregirlo ok ya muchas gracias dos mil tres me dijiste ¿verdad? sí dos mil tres ya Ángel sí hola Daya este a mí tampoco me aparece en el Word y me sale que el sitio no tiene un certificado de seguridad válido que el sitio del bueno a ver mándame el Capture igual que que Christian para ver ya porque suelen aparecer errores de muchas formas y los vamos a ir revisando ok mándame el Capture y voy viendo bien cuáles son los errores para que ya ya te mando Stephanie hola Daya discúlpenme ¿dónde sale la solicitud para que acepten o sea para que se unan el grupo? ok a mí me sale a mí me sale como que me han agregado un nuevo grupo me sale directamente en mi Mendeley tiene que estar tiene que estar en su en su en su barra en la cuando en la barra izquierda que le explicaba cuando estaba compartiendo Alejandra no sé cuáles cómo cómo les está saliendo a ustedes vamos a revisarle eso también porque a mí me sale literal ahí en el grupo en la barra izquierda grupo y se me me aparece como una solicitud acepto y estoy adentro del grupo ¿Nicol? Sí a mí me salió los adictos me llegó al correo al correo antes de registrar ok ok también tengamos en cuenta eso gracias chicos preguntita a ti ¿cómo pronuncio tu nombre Nicole? Sí Nicole ya ok chicos ok algún otro inconveniente lo vamos a ir solventando así a veces hay errores que se presentan y como que no son muy comunes pero lo vamos a ir solventando ok cuando tengan algún problema está nuestro chat de el del telegram lo que yo les recomiendo es que manden a todo el grupo así alguien algún compañero pues tal vez ya vio ya le pasó lo mismo y ya solventó el problema entonces nos puede ayudar ok pero si no pues me manda un mensajito interno y yo les voy respondiendo ok ¿alguna otra pregunta de Mendeley? no lo cerramos y las próximas clases pues igual lo iremos utilizando iremos aventando alguna duda ok ninguna preguntita ok entonces sigamos con nuestra presentación ¿se está viendo mi pantallita? sí ok chicos siguiente parte ¿cómo presentar los trabajos? ¿cómo presentamos los trabajos? generalmente vamos a hacer varios tipos de trabajo estos serán investigaciones serán consultas serán exposiciones serán experimentaciones en casa pero ok cuando hagamos tareas que necesiten que presentar su fundamento teórico pues vamos a utilizar el Word van a enviarme en Word no en PDF lo van a realizar en Word ¿por qué? porque necesito mediante el documento constatar que ustedes estén realizando la cita correctamente ¿ya? estos tienen que estar citados en APA la séptima edición tienen que presentar su bibliografía y dos cosas que les pido que agreguen a todos sus trabajos no olvidarse tabla de contenido y la carátula ¿ok? tabla de contenido pues con la misma herramienta que nos entrega el Word y en algunas ocasiones dependiendo del trabajo yo explicaré que esa tarea tendrá un máximo de hojas cuando ponga eso el máximo de hojas formará parte de su rúbrica y el trabajo tiene que estar dentro de ese límite y si no pues iremos bajando puntos ¿ok? si yo les pido en Word necesito que esté en Word lo tienen que subir en Word y no pues no podré tomar en cuenta la tarea ¿ok? cuando se soliciten otra plataforma como el Padlet generalmente el Padlet lo vamos a utilizar para sintetizar información yo mando una consulta de un tema que necesitamos investigar a profundidad pero la idea es que ustedes presenten la información de la manera sintetizada y que nos permita a nosotros como lectores obtener ideas claras si yo pido el Padlet lo tienen que presentar en Padlet de la misma manera que en Word si ustedes lo presentan en otra forma no puedo tomar en cuenta su tarea ¿ok? cuando hayan exposiciones cuando ustedes tengan que exponer sus trabajos en esta parte si yo sé dejar libre la forma en la que ustedes quieren presentar la información puede ser en PowerPoint puede ser en Prezi puede ser en Canva de la manera en la que ustedes deseen y el componente más importante de sus trabajos es la actuación cuando hagamos los trabajos en su mayoría lamentablemente ahorita estamos muchos estudiantes pero ustedes van a tener que exponer digamoslo así o defender el deber que ustedes han hecho y esta parte también va a formar parte de su rubrica ¿ok? entonces nuestros trabajos tienen dos partes que será el componente escrito y la actuación a día de clase para saber que hemos hecho el trabajo ¿ok? ¿alguna pregunta hasta ahí chicos? ¿ninguna? ¿han utilizado el Padlet antes? ¿chicos? ¿sí? ¿no? ¿no? si no hay ninguna otra preguntita vamos al siguiente ¿qué pasa si? esto es lo más importante ¿qué pasa si no envío mi tarea? hay dentro de la situación actual en la que estamos pues nos puede pasar un montón de cosas que nos impide enviar nuestra tarea digámoslo ¿ok? si no envío mi tarea no hay problema justificación ahora tenemos una herramienta que nos permite comunicarnos así con el grupo de Telegram puede mandarme un mensajito interno puede inscribirme por el Teams y decir ok Daya mira no puede enviar mi tarea tengo alguna razón en casa no importa pero esto tienen que hacérmelo saber antes de que se cumplan 8 horas del envío de la tarea porque hay situaciones en las que han pasado casi una semana y recién se dan cuenta que no han enviado la tarea obviamente ahí en ese momento no podemos hacer nada y no puedo revisar la tarea ¿ok? cuando no envío justifico por favor Daya sucedió algo no hay problema pero eso tiene que ser antes de las 8 horas yo activo el aula virtual pueden subirla no hay problema ¿alguna pregunta ahí? ok cuando envío tarde cuando envío tarde mi deber obviamente antes de las 8 horas ¿no? que había hablado que ya estaría con que no envío la tarea si yo envío tarde en el en el en el aula virtual les voy a poner un límite para que ustedes suban las tareas por ejemplo 8 de la noche pero el aula virtual la voy a dejar activa unas 2 horas después que les va a permitir subir su tarea pero que van a subir tarde ¿no? ¿qué es lo que pasa ahí? ustedes van a tener una rúbrica para calificar con la que voy a calificar su tarea y dentro de la rúbrica esté evaluado la puntualidad ok entonces no envié la tarea a tiempo pero me pasé un poquito que no no hay problema yo no lo tomé en cuenta y va la nota completa pero si me demoré una hora dos horas dependiendo de eso va bajando la calificación ok y cuando hay copia cuando hay copia de los deberes no es cero no van a tener cero no es que digo se anuló la tarea de las personas con copia y hasta ahí llegaron no van a tener cero lo que va a suceder es que las personas identificadas que han copiado un deber una tarea van a realizar un trabajo ese trabajo lo van a tener que exponer en la clase con todos los compañeros con el docente y en base a lo que tengan en esa exposición pues pondremos un puntaje ponderado obviamente con el cero de la copia ok pero eso es lo que vamos a realizar en estas tres situaciones que se nos puedan presentar alguna pregunta objeción recomendación no nos quedamos así ok ¿cómo vamos a realizar la calificación? como les decía la mayoría de los trabajos van a tener dos componentes que es el trabajo escrito y como ustedes defiendan la elaboración de ese trabajo ambos van a tener rúbricas que van a estar cargadas en la aula virtual y que ustedes las van a ver en el trabajo escrito vamos a evaluar la presentación del trabajo que este esté ordenado básicamente la puntualidad de su entrega que esté completo que conste en todos los puntos que yo he solicitado la redacción es decir ok estamos utilizando Word estamos utilizando esas herramientas que nos permiten corregir faltas ortográficas palabras repetidas palabras mal escritas el uso de los signos de puntuación exclamación etcétera todo eso lo voy a contemplar en esta parte también la forma en la que ustedes escriben la forma en la que ustedes van entrelazando la información en su documento ok la calidad de la información esto es importante antes de que nosotros enviemos una tarea la vamos a hablar en clase a excepción de cuando yo les mande consultas para el día de la clase pero cuando yo les mando hacer un deber después de haber dado la clase ya lo tratamos en clase yo entrego la información en clase ustedes van a ir a consultar y a completar esa información que es lo que digo cuando ustedes realicen la consulta no tiene que estar lo que ya hemos dicho en clase sino que nos tiene que aportar nuevas ideas nueva información que nos permita ampliar nuestro conocimiento ok si entrego una consulta que no me está entregando nada nuevo que está exactamente lo mismo que hemos hablado en la clase ok entonces va bajando la calificación siguiente punto son las citas citas bibliográficas recuerden que debemos citar tenemos algunas formas que nos entregan las normas APA que es cuando citamos textualmente cuando parafraseamos cuando son citas extensas cuando son citas cortas todo esto tiene que estar en su documento no olviden citar las tablas las imágenes enumerar las ecuaciones y al final pues colocar la bibliografía empleada y como les dije la carátula y la tabla de contenidos ok al momento que hayan exposiciones ustedes defiendan su trabajo se va a tomar en cuenta su desenvolvimiento ok como ustedes están frente a la cámara como están hablando como están no sé utilizan sus manos tal vez la explicación aportando información de calidad que es exactamente lo que les explicaba de la calidad de la información en su trabajo escrito entonces si en su trabajo escrito tienen información de calidad entonces obviamente en su exposición pues la van a demostrar ¿no? el tiempo como somos muchos vamos a establecer un rango para la presentación de los grupos o la presentación individual cuando ustedes estén exponiendo yo no les voy a cortar yo no les voy a interrumpir pero ustedes deben tener en cuenta que eso va a estar dentro de su rúbrica si ustedes se pasaron del tiempo establecido pues ok no les voy a cortar pero tengan en cuenta que se les va a bajar en el ítem de su de su nota ¿no? y el material de refuerzo que ustedes empleen para la presentación para explicar toda la información que van a a exponer como les decía esto es súper abierto se puede utilizar powerpoint pueden hacer un video incluso pueden presentar fotografías lo que ustedes deseen tiene que ser material que nos permita a quienes estamos viendo la la exposición que nos mantenga atentos que nos permita interactuar con la información que ustedes están presentando ¿alguna pregunta hasta ahí chicos? ¿alguna sugerencia? cambio ok esta es la parte divertida en la que tenemos que hablar todos 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 la idea de la clase la es que todos participemos que todos aportemos y de esa manera primero acabamos rápido acabamos rápido si ustedes tienen tiempo pues para descansar como les decía segundo aprendemos mejor aprendemos mejor todo lo que estamos tratando de explicar en la clase compartir la información con un compañero pues la recepte de mejor manera y nos puede ayudar a explicar a los demás así que ahorita vamos a establecer nuestros acuerdos para llevar la clase yo he propuesto dos y los siguientes los van a proponer ustedes la primera es de los voluntarios cuando yo pregunto en clase no hace falta que levanten la manito porque cuando estoy compartiendo la pantalla no suele aparecer rápido que levanta alguien la manito o que envía un mensaje ustedes así que desactiven el audio y hablen con toda confianza no hay problema cuando yo pregunto y alguien responde de manera voluntaria yo la yo la tomo en cuenta como actuación y esto se va sumando a sus tareas ok y que en algún momento van a necesitar pues yo la voy sumando a sus tareas no hay límites aquí ok pero si yo pregunto y nadie responde entonces empiezo a escoger voluntarios y esos voluntarios pasan al inverso de cuando les voy a dar actuación en cambio ellos que pasa que pasa ahí quitamos actuaciones vamos quitando y tampoco hay límite que les parece ese acuerdo el silencio otorga estamos de acuerdo en que no responden vamos quitando actuaciones o sea si tú preguntas y esta persona si responde o sea un voluntario y esta persona si responde tampoco se gana la actuación solo no le quitas nada y ya no pasa nada exactamente porque ya no es voluntario voluntario es que yo a la primera como les digo a ver chicos cuáles acuerdos tienen y ahorita habla alguien sin que yo le nombre esa persona tiene actuación pero como nadie me responde entonces yo tengo que ir a buscar un voluntario entonces voluntario es voluntario la fuerza ya es prácticamente ahí no es cierto ya no hay actuación si no responde quitamos actuación estamos de acuerdo no estamos de acuerdo no vaya no te pases perdón no escuché hay un límite de actuaciones como les decía no hay límite no hay límite el anterior semestre fuimos yo les agregué algunos puntitos a todos los compañeros que iban actuando yo les iba anotando y agregaba terminé agregando en todos los deberes así que iban subiendo 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 así que no hay límite no hay límite yo actúo yo actúo pero el problema es cuando no responden así que ¿estamos de acuerdo? ¿cambiamos algo? Sí yo no decido responder supongamos si respondo bien no pasaría nada ¿no es cierto? Ajá si es que yo te escojo como voluntario y respondes bien claro no hay ningún problema Ah ya gracias Ok estamos de acuerdo ahí como les decía interactuemos ok no hay problema en que nos equivoquemos que nos equivocamos un montón de veces pero insisto en esta parte cuando ustedes me responden rápido nos ayuda a que lleguemos la clase más ágil y que incluso terminemos más rápido yo entiendo yo no estoy en una jornada entera de clases en línea y solo el ratito que me siento hacer la tesis para mí es una tortura yo me imagino cómo deben ser ustedes todo el día en clases concentrados allá así que debe ser muy fuerte y si mejor podemos agilizar la clase y podemos terminar antes mejor así que si colaboramos todos pues no aunque sea Daya sí sí te estamos entendiendo sabes que no Daya no 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 paramos de ahí descansamos y retomamos ok pero hay que responder el segundo acuerdo es el día de la entrega el día de la entrega de deberes yo establezco una fecha que va a tener el tiempo prudente para que ustedes lo realicen y lo presenten pero cuando qué pasa cuando ustedes me piden aplazar una tarea no hay problema siempre y cuando este pedido sea 48 horas antes de la fecha establecida de la entrega si ustedes me dicen faltando unas 5 horitas para entregar el de verdad y por favor aplacemos negado negado ok tiene que ser mínimo dos días antes que me digan Daya por favor aplacemos el deber y no hay problema llegamos a una fecha que todos estén de acuerdo y aplazamos la entrega ok alguna pregunta alguna objeción recomendación vamos a empezar a escoger voluntarios entonces Jean-Pierre Espinosa presente estamos de acuerdo con el con el acuerdo del día de entrega claro me parece muy bien no hay objeciones no para nada muy bien Paulina Rocha Paulina ¿estás aquí? Evelyn Coyahuaso presente Evelyn ¿estamos de acuerdo? ¿entendimos bien esta parte de la entrega? sí me parece muy bien los acuerdos ok 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 chicos ¿qué otros acuerdos ustedes quieren poner? ¿qué otros acuerdos podemos poner para nuestros PAES que nos permite llevar la clase de mejor manera? se me ocurre un acuerdo que tengamos descanso ¿les parece que tengamos un descanso en medio de la clase o no les gusta eso y nos vamos de corrido y terminamos antes? sí con descanso sí con descanso dijo alguien otra persona dijo algo no lo escuché no escuché estaba al fondo no, no escuché repítanme por favor receso por favor a ver a ver me voy a salir un ratito vámonos al Teams levanten manito los que estén de acuerdo de hacer receso y agreguemos nuestro acuerdo receso de 10 minutos estamos de acuerdo receso de 10 minutos 10 minutos 10 minutos porque en 5 minutos no sé se nos va muy rapidito ¿qué opinan? Ángel Nayeli Kevin no, no están levantando su manito no están de acuerdo en que hagamos receso o sea yo la verdad yo sí prefiero de largo pero si la mayoría quiere con un receso de 10 minutos por mí no no hay problema ¿cuántos estamos? estamos 42 manitos están alzadas ganó la mayoría ¿ok? ese es nuestro nuevo acuerdo receso de 10 minutos ¿qué otro acuerdo? ¿tienen algo en mente? ¿no tienen nada en mente? ¿no tienen nada en mente? podríamos poner se me ocurre se me ocurre pero bueno ustedes no me dan ideas los grupos de trabajo que sean por afinidad porque generalmente el profe lo pone aleatorio pero si no lo propone ¿no hay más acuerdos? ¿qué se sabe? ¿qué tan por afinidad? por afinidad por favor sí por afinidad por afinidad pero vayan ustedes proponiendo los acuerdos se supone que yo propuse dos y tienen que ir de ahí ustedes ¿qué otras ideas tienen? Bonnie Evelyn Cristian Nicolás están con su manito levantado ¿era del anterior ítem o quieren la palabra? no, no, era le bajo la mano ok, ok ya entonces continuamos así se está compartiendo mi pantalla ya ok cuando si a ustedes se les ocurre otros acuerdos ponen el grupo no hay problema y las vamos hablando ok recomendaciones recomendaciones para las clases ¿qué es lo que ustedes ya tienen este es su tercer semestre en clases en línea ¿verdad? así que ustedes ya tienen no sé cómo les he estado yendo cómo han estado llevando qué les ha parecido mejor qué no les ha gustado qué ha afectado mucho en las clases en línea comentenme y vayamos poniendo esas recomendaciones Daya tal vez podría ser como que no solo dar clases sino también podemos hacer algún juego en Kahoot con lo que vamos en la clase o algo así ya hacer juegos qué más qué más qué más les parece a ver aquí va la recomendación de que no nos hagamos las clases solamente teóricas ¿verdad? que también podamos interactuar un poquito y aquí la propuesta de juegos ¿qué otra idea? Erick Erick Guamán Erick Miele Ubidia Hola ¿Tu nombre es así Miele o Miele tal cual o es algún diminutivo soy Milena ah ok Milena Milena a ver tercer semestre que estás en clases en línea ¿verdad? y qué tal qué ha sido qué no ha gustado qué ha gustado qué podemos qué podemos poner en nuestras recomendaciones bueno nosotros creo que las clases podrían ser interactivas así como dijo nuestra compañera y que haya la facilidad de tener no sé ayuda de parte que ya hay algo que no entienda más porque es más difícil entender por un medio de edad una tutoria o algo cuando lo necesitamos ok tutoría ok gracias Milena alguien tiene otra idea Alexis Cabascango Alexis estás aquí paul rueda aquí paul que nos puedes decir de las clases en línea que ha gustado que no ha gustado bueno en lo personal me ha gustado que tal vez siento que hay un poco más de tiempo para en lo personal para poder estudiar porque digamos en la jornada presencial era como que lógicamente tomaba tiempo movilizarse a la facultad y todo tal vez en ese sentido era como que algo bueno era muy diferente en realidad ahora es como hay un poco más de tiempo pero lógicamente se hace aburrido sin interacción con los demás especialmente con amigos y con conocidos personas cercanas eso pienso pero en general creo que si se ha avanzado nos hemos adaptado bien y creo que es lo que toca por ahora alguna recomendación para que podamos llevar mejor la clase bueno se me ocurría algo tal vez en las tutorías no sé si se pudiera resolver pruebas pasadas para tener una idea de cómo son porque yo he visto que digamos cada docente a veces tiene como que un estilo de evaluar algunos más tal vez de una manera más complicada que otros no sé si hice una buena idea eso ok resolver exámenes me parece bien lo que le veo un poco complicado es que es el segundo semestre que linge da cálculos básicos así que no es que tengamos mucha información digámoslo así en base a sus pruebas que si es un es como un buen una buena guía para nosotros cuando se toma una materia ¿no? cuando se interesa resolver las pruebas anteriores pero que es el inconveniente ustedes que ya deben tener sus amiguitos del semestre que pasaron pues ellos ya les pueden aportar muchísima información toda la información que ustedes tengan me avisan organizamos y pues las vamos resolviendo me parece súper ¿alguien más otra otra cosita? nada ¿alguna otra recomendación deberes muy extensos pruebas ya ya no los pruebas Henry Henry Flores ¿estás aquí Henry? no está Henry Cair González nada si me escuchan Cair tampoco está yo yo puedo dar una recomendación ok dime bueno el ingenio nos había indicado que teníamos que resolver unos ejercicios de un libro los ejercicios propuestos de todo un libro entonces no sé tal vez en tutorías que nos puedas dar o momentos así si nos podrías ayudar para en ejercicios que no nos no nos salgan ok eso va a ir dentro de tutorías que sería resolver las pruebitas y ejercicios ok ya muy bien algo más nada más recomendaciones preguntaban a ver pruebas cada laboratorio cada ciertos laboratorios porque la mayoría de los de las materias no toman alguna prueba o algo entonces no no sé si no escuché bien o algo por favor sí 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 a ver no porque en las otras materias es establecido no sé tal vez te refieres a orgánica que ya tienen laboratorios que son laboratorios experimentales que se realizaban no en en la facultad en donde ustedes empleaban reactivos algunos dispositivos etcétera entiendo que ok aquí ahí si les iban tomando pruebitas pruebitas pero acá no lo que vamos a hacer con el componente PAE recuerden que el componente todas las cosas que vayamos a hacer dentro de nuestro componente PAE va a ir a sus notas del trabajo grupal ok pruebitas que vayamos a tener no no vamos a tener una prueba en cada no dependiendo de cómo nos vayamos desenvolviendo tendremos dentro de nuestro PAE alguna evaluación pero que será que constará dentro de nuestros trabajos ok pero de resto no no se preocupen iremos haciendo trabajitos todo será avistado con tiempo el sílabo me parece que el ING ya les dio sino pues ya lo hayan revisando ahí alguna otra pregunta ok conclusiones para las clases ok lo que yo les pido es su actuación y colaboración actuar responder que ustedes todo lo que van leyendo todo lo que van aprendiendo y si yo lo pregunto ustedes saben o tienen una idea aunque no estén seguros de ella para eso estamos aprendiendo ok actuar y yo expongo mi idea yo respondo participo y colaboro a que la clase se vaya dando de manera amigable interactiva etc cuando colaboro la colaboración por favor si yo digo me están escuchando y si yo pregunto me están escuchando es porque me entró una duda tal vez de que mi internet se voló mi computadora algo y digo me están escuchando y ustedes se quedan calladitos entonces que me ponen en una preocupación mayor pero no no me están escuchando entonces me empiezo a salir de la pantalla compartida voy al tiempo y verifico que si me están escuchando y nos hubiésemos ahorrado todo ese tiempo si ustedes me respondían de una sigla y así se está escuchando solo si no basta ok para las tareas responsabilidad y compromiso responsabilidad de entregar a tiempo de hacer todas las tareas de que las hagan ustedes mismos de que no copien yo en compromiso es con ustedes porque eso forma parte de su educación de su preparación profesionalmente ok aunque suene como que ya muy trillado esta parte todo esto va a contribuir en su formación final y ya cuando ustedes estén tal vez en una situación buscando trabajo tal vez realizan un proyecto incluso realizan su tesis todo eso van a ir a constatarlo a demostrarlo no decir nada en su momento aún aprendí esto ahora en su momento me cuesta y tengo que empezar a trabajarlo en eso así que su compromiso que sea con ustedes de irse formando de la mejor manera para para su carrera ok y esta parte ya que nos queda poquito tiempo compartir consejos compartir consejos como yo les decía de mi parte admiro mucho que ustedes estén en clases que tengan el privilegio porque bueno dentro de todo lo que ha sido esta situación muchos estudiantes también han tenido que retirarse ¿no? y también que ustedes tengan pues ese ánimo para seguir estudiando comprometiéndose realizando sus tareas estudiando etcétera así que ¿qué les parece si compartimos consejos en esta parte? dejo de compartir pantalla prendan sus cámaras y compartimos consejos primero para nuestra vida académica y segundo pues para nuestra vida social familiar etcétera no sé tal vez miren a mí me ha funcionado hacer no sé esta esta cosita me ha ayudado a concentrarme mejor etcétera ¿qué les parece? compartimos consejos y con eso ya terminamos nuestro primer pae ok les espero que prendan la cámara que prendan su audio y compartimos mientras ustedes lo hacen pero vayan colaborando ok les voy a ir contando algunas cosas la primera yo recibí un mensaje de Nayeli Nayeli que me preguntaba de la vinculación ¿cómo se realiza la vinculación en la facultad? en la mañana le pregunté al secretario de dirección de carrera para que me confirme los procedimientos que ustedes puedan seguir para formar parte de los proyectos de vinculación aunque generalmente estos proyectos los suelen publicar los publican en la página de la de la de Facebook de la facultad y abren como una convocatoria para las inscripciones ok y ustedes pueden enviar su solicitud de que cumplen con los requisitos y que quieren formar parte de ese proyecto ok actualmente hay algunos proyectos de vinculación que se están desarrollando como el que no sé si ustedes han visto ya las plataformas en donde están informando del plan yo emprendo me parece en los barrios de Quito ese es un proyecto de vinculación que se ha realizado junto con la facultad de ingeniería química y la de comunicación esa es la primera parte ¿tienen alguno de ustedes alguna otra pregunta de lo que es la